El deporte para mí es una forma de vida, es un método para aprender valores muy buenos sobre la vida, creo que es fundamental, te da disciplina, te da compañerismo, un poco también para relacionarse con muchas personas, conocer a mucha gente, otras culturas, de que lo he practicado pues abrirme un poco más a la gente, a conocer más personas que creo que es algo fundamental, creo que es algo muy especial de este deporte que es muy social, al final juegas con tres personas más, entonces vas poco a poco conociendo a mucha gente y creo que eso es algo muy importante y lo que hace especial este deporte. Sí, por supuesto, he conocido un montón de culturas, muchos países, la verdad que eso hay que agradecer en este caso al pádel y al deporte porque he conocido un montón de países que a lo mejor quizás si no practicara pádel o no me dedicara profesionalmente al pádel pues no lo conocería. Yo empecé con el tenis, empecé practicando un año sin ser profesional ni nada, ni dedicarme a ello, pero empezaron a construir unas pistas de muro que antes se jugaba en muro en el club de la capellanía, ahí me inicié aquí en Málaga. Mis padres practicaban también todo deporte, a mí me gustaba muchísimo todo, jugaba al fútbol, al vole, a un montón de deporte y me invitaron mis padres, cuando terminaban ellos de jugar su partida de pádel, yo siempre me metía ahí con la pala con creo que prácticamente 6-7 años y me ponía un poco a pelotear y demás y la verdad que me enganchó muchísimo. Sí, más o menos 6-7-8 años ahí empecé a entrenar un poco, a jugar con mis amigos, con mis padres cuando ya terminaban y tenían tiempo libre y ahí empecé un poco a dar los primeros paletazos. Pues no lo supe, sino fui poco a poco, la verdad que sí me iba dando bien, también hacía fútbol, el tenis lo dejé al año de entrenar porque la verdad que no me llamaba mucho la atención y ahí empecé a convalidar el fútbol con el pádel y me dediqué a los dos, de hecho creo que a los 13 años tuve que decidirme por uno o por otro y entonces poco a poco pues sí me iba dando bien, iba obteniendo resultados aquí en Málaga regionalmente, empecé a competir un poco a nivel de Andalucía, después me invitó un amigo que es Ernesto Moreno que también es profesional a competir a nivel nacional y se nos dio muy bien y ahí me enganchó y tiré para adelante y hasta los 16 no dije, bueno pues me puedo dedicar a esto profesionalmente. Sí, el deporte, el pádel en este caso como cualquier deporte tiene una exigencia tanto física, mental como técnica, como cualquier otro deporte como puede ser el tenis, el fútbol, entrenamos muchísimo, yo en este caso entreno unas 4, 5 o 6 horas al día dependiendo de lo que me toque y dependiendo del momento de la temporada, así que la exigencia es máxima si quieres ser uno de los mejores jugadores del mundo. Mi consejo es muy sencillo, muy simple, es que disfruten de lo que hagan, que abran la mente, que hagan todo tipo de deporte para así un poco tener valoración de todo, así que disfruten de lo que hacen, que no se frustren por no conseguir un objetivo que se hayan propuesto o lo que sea, sino que se abran, que se relacionen, que conozcan un poco de mundo, de otro deporte, también es muy bueno conocer otro deporte para saber cuál te puede tirar uno más u otro, así que un poco de open mind como se dice y tirar para adelante. Yo creo que dedicarse a un deporte y tener formación sobre un deporte, creo que va un poco unido de la mano, pero al final cuando te dedica a un deporte, sí es verdad que te formas específicamente de ese deporte, al final es muy importante porque tienes que conocer un poco cómo trabajar, qué trabajar, qué te viene bien, qué no te viene bien, al final nosotros tenemos entrenadores que se dedican a ello, que a nivel formativo ellos están como más especializados que nosotros, pero sí es verdad que nosotros sabemos un poco por dónde ir, entonces va unido de la mano. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes y de las que yo más me identifico con CESUR creo que son los valores que transmite la empresa, al final es una empresa que tiene mucha disciplina, al final todo lo que sea formación académica requiere disciplina, al final tiene compañerismo, yo creo que son valores y requisitos de la vida que creo que me identifico mucho con la compañía y que llevo esos valores al pie de la letra. Sí, la formación profesional, yo justamente cuando entré a la universidad se instaló la FP, creo que es algo muy práctico, es un método que ayuda mucho a, por ejemplo, personas como mi caso, que no podemos estar tanto tiempo en una universidad o en una carrera y creo que es otro método de enseñanza que es muy bueno, además es muy dinámico, con validar lo que es la práctica con los estudios, así que algo que viene muy bien en este caso para mí es fundamental, creo que lo hubiera cogido en el caso anterior, en el año anterior, si lo hubiera sabido, así que es una enseñanza muy positiva.